Y a gozar esta rica cumbia, sonidera Para todo el año americano, la negra calerona para todos ustedes Rico Esa negra, negra calerona, baila a mi ritmo y me hace estremecer Y cuando baila como se menea Por favor no me dejes de querer Esa negra es muy caderona Baila a mi ritmo y me hace estremecer Y cuando baila como se menea Rico Por favor no me dejes de querer Cumbia, sonidera Oye nomás como se escuchan los timbales Gózalo rico, ve nomás como lo goza la chiquita Véralo más Gózalo rico, ve nomás como lo goza la chiquita Esa negra, negra calerona, sí Esa negra, negra calerona, sí Baila a mi ritmo y me hace estremecer Y cuando baila como se menea Rico Por favor no me dejes de querer Esa negra, negra calerona, sí Esa negra, negra calerona, sí Baila a mi ritmo y me hace estremecer Y cuando baila como se menea Rico Por favor no me dejes de querer Baila a mi ritmo y me hace estremecer Oye nomás La pieza de los timbales Cumbias sonido de nada Baila a mi ritmo y me hace estremecer Baila a mi ritmo y me hace estremecer Cumbias sonido de nada Cumbias sonido de nada Baila a mi ritmo y me hace estremecer ¡Gracias!